No le puedo creer eso. Se está dando pero es duro, ¿no? Ay, es duro, duro, duro. Ay, mira, tiene que ir ahí, no. Mira eso, bebé. Oh, bo. Debe ser la mujer. Ay, mira, bebé, bebé. Ay, esa vieja como chico está, sí. Mira, bebé. Mira, bebé, que está buscando. Ay, mira. Ay, ay, lo hizo bajar. Ay, lo hizo bajar, papá. Ay, parche, ese man, ¿qué va a hacer? Pum, no está contra la espada, paré. Ese carro como... Oh, no, puede que esté solo. No, también a veces se calumnean mucho. Miren, 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 miren. Está abriendo la perra. Ay, ahí está se calentó esta huelca, parche. Está se calentó. Mira, bebé, bebé. Ay, el de la... Ay, mira cómo se baja y el de la moto la vio. Pero es como un motor ratón, ¿cierto? Ay, mirale, se vino, se vino, se vino, se vino. Mira, bebé. Mira cómo... Sí, me se dio cuenta. Mira, se vino. Es pura, grávela, grávela, grávela. Ay, le está apagando. Le está apagando. Ah, sí, un motor ratón. Ay, pero se van tan de bueno. Se viene, oja. Pero puede que no se salga, o sea, se viene, oja. Mira, mire, mire, véanlo. Ay, sí. Ay, parche, esa mona está enojadísima el que hace el motor ratón. Uy, pero vean cómo mira el motor ratón. ¿Sí, millón? ¿Cómo que dice? Él vio cuando se bajó la pelada del carro. Ah, ya quedó tranquila, bebé. Mírala, vela, vela. Ya está tranquila, vea. Velo, vela, vela. Quedó galanía, bebé. Pero vela, vela, por aquí. Volvió. La que se añadió el carro. Volvió. Vala, cállala, ahí va. Volvió, volvió. Ay, parche. Ese man está en peligro de extinción, pa. Mire, ah. Ah, no, no, pero sí que... Ay, no, no, sí. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Mira, la mona se le acercó. Ay, mira, no le puedo creer. Son amigas. Ay, qué falsedad tan berraca, parche. Si pillo, uno no se puede confiar en nadie. Mira, bebé, hermano, bebé, bebé, bebé. No, este man es un trato. Este man es... Mira, lo wey, wey, wey. Y el...